Buenos días, respiremos, conectemos, suave, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, suave de dentro hacia afuera, uno, dos, vamos suave para ir poquito a poco conectando con uno, tres, número impar, tomo aire, ¿no se oye? Cuatro, exhalo, cinco, seis, siete, y ocho, aflojamos hombros suave, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, brazo izquierdo, uno, roto, flexiono piernas, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, cambiamos el otro, lo mismo suave, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, separo las piernas, brazo derecho arriba, brazo derecho arriba, izquierdo abajo, hacia atrás los dos, uno, puntillas de los pies, dos, bajo suave y exhalo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, cambio, uno, sigo de puntillas, abro, uno, expando, abro el pecho, dos, exhalo suave, y flexiono piernas y ahí puede calentando suave las piernas, tres, abro, cuatro, cinco, seis, siete, y bajo, ocho, vamos a los costados y seguimos flexionando arriba pero sin puntillas, hacemos uno, estiro, dos, bajo y exhalo, y flexiono piernas, seguimos calentando suave, tres, movilizando musculatura y articulaciones, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, y ocho, vuelvo a juntar, suave para la cintura, uno, dos, tres, tres, cinco, cambiamos, uno, hacia el otro lado, dos, tres, tres, y cinco, bien, separo el ancho de los hombros, deslizo, seguimos calentando cintura, palmas, palmas hacia atrás como si empujara algo y bajo el tronco tomando aire, uno, dos, vuelvo al sitio de partida, suave, exhalando, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, juntamos los pies, calentamos rodillas, suave, uno, dos, dos, cuatro, cinco, cambio al otro lado, uno, dos, tres, tres, cuatro, y cinco, adelante y atrás, flexión adelante tomando aire, uno, y dos, estiro bajo la cabeza, suave, exhalando, y repito, tres, tres, cuatro, tres, cinco, cinco, seis, siete, y ocho, subimos despacito y vuelvo suave a respirar arriba uno dos tres cuatro apoyamos flexionamos un poquito las rodillas y desde ahí suave el cuello uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho al frente arriba y abajo suave uno uno dos tres cuatro cuatro cinco seis seis siete última y ocho y ocho aguantamos ahí abajo suave y ocho 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 subimos despacito inspira una vez y repasamos hoy la tabla de pulmón de chikung que hace tiempo que no la hacemos es que vamos suave el cuerpo ocho una vez con un slash punto de pulmón hay un 6 Desde aquí, suave, elevamos arriba y elevamos la punta de los pies. Hacemos uno, elevo inspirando, acariciando ese punto once de pulmón, bajo y exhalo suave, sobre los puntos que rodean alrededor suave la nariz, inspiro arriba de nuevo, bajamos y exhalo, uno de vesícula, veintiuno, arriba suave, tomo aire, elevo dedos de los pies hacia arriba, bajamos, dedos de los pies, exhalo suave, repito, inspiro, arriba hasta lagrimal, bajamos y exhalo. Dos últimas, cinco, seis, y siete, y ocho, bajamos y nos quedamos ahí en la base de los puntos de abajo de la nariz. Recuerden que desde aquí, lo que hacíamos es, al girar el cuello hacia este lado, taponábamos hacia el lado que girábamos y tomábamos aire solo por una, por una fosa, entonces si giro hacia el lado izquierdo, tapono el lado izquierdo y tomo aire por la derecha, pero la mano no la suelto, mantiene el contacto siempre aquí en ese punto, lo único que cambia es el cerrar o el abrir una fosa nasal o la otra. Mantengo los pies juntos y estimulo el punto catorce de vesícula atrás, entonces desde aquí, si giramos hacia el lado izquierdo, cerramos fosa nasal izquierda y tomamos aire por la derecha, girando el cuello todo lo que pueda, y ahora abro las dos y exhalo siempre por las dos hacia el frente, dos, desde ahí tapono, derecha, tomo aire por la izquierda, cuatro, abro las dos y exhalo por ambas, cuidado con los codos, que estén caídos hacia abajo, brazos relajados, repito, tomo aire, tapono izquierda, al frente, abro ambas y exhalo por ambas, tapono derecha, tomo aire, al frente, exhalo por ambas, dos últimas, uno, inspiro, dos, exhalo, y la última, tres, inspiro, cuatro, al frente, exhalo, deslizo y bajo. Ejercicio número dos, palma de las manos, seguimos estimulando el punto catorce, el que está en la séptima vértebra cervical, en la apófesis, abríamos pierna izquierda hacia atrás, pero hacia un lado, vale, no hacia atrás en línea recta, hacia atrás, hacia un lado, esa misma mano que es la izquierda, elevamos hacia el pecho, y ahora roto la cintura y elevo la punta del pie delante, este es el primer movimiento del ejercicio, desde ahí, este pie que está abierto, porque el paso atrás fue abierto, se pone la punta del pie delante del otro, no cruzado, pero sí delante, y desde ahí, esta mano va arriba, como sosteniendo el cielo con una mano, esta va abajo, igual que el de los ocho brocados, y giro el cuello para estimular ese punto catorce. Muy bien, al frente, vuelve el talón donde estaba, como si pinchara con los dedos hacia delante, tres, y cuatro, recojo a la posición de partida. Lo mismo al otro lado, abro, cinco, subo, roto y elevo la punta del pie. Cuidado que el brazo no se vaya del frente del pecho. Seis, punta del pie, arriba, roto el cuello, hacia donde no hay brazo. Uno, siete, vuelve el talón a donde estaba, y pincho. Y ocho, recojo. Repetimos ambos lados. Mismas pautas. Uno, Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, suave, manteniendo el control del movimiento. Seis, seis, siete, Y ocho, dos últimas. Uno, fluyendo ya, fluyendo. Uno, dos, 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 tres, cuatro, y la última, cinco, Seis, seis, siete, Y ocho. Número tres, igual que el del brocao, ¿vale? Cierro, palma, pero en forma de... ¿ven? Sin cerrar la palma de la mano. Los dedos solo se cierran las falanges. Solo. Y se queda estirado el índice y el pulgar. Entonces, si abrimos pierna izquierda, ancho de los hombros, giro, roto el cuello hacia ese lado. Estimulando. Estimulando ese punto de catorce atrás. En la séptima vértebra cervical. Desde ahí ahora, esa mano que estoy mirando con los meñiques hacia arriba, es la que va a venir por dentro de la otra. ¿Ven? Dos, vienen por dentro y se ponen lo que yo llamo la mariposa, las palmas en forma como de mariposa. La izquierda que está por dentro prepara la mano como les acabo de indicar. Solo la izquierda que está por dentro. Y esa palma gira al mismo tiempo que vuelva a girar el cuello. Uno, tres, tomando aire. Y cuatro, al frente, estiro. No puedo deslizar aquí con los codos doblados, ¿ven? Tengo que estirar hacia el frente. Y cuatro, recojo el pie, bajo y vuelvo a la posición inicial. Repetimos. Al otro lado. Cinco, tomo aire, miro la mano derecha. Esa mano derecha es la que viene de frente. Seis. La derecha que está por dentro prepara los dedos. Como hemos visto. Siete, giro esa palma solo y el cuello. Y ocho, al frente. Y recojo. Repetimos. Uno. Esa mano que miro es la que va por dentro. Le sigo la vista, ¿ven? Le sigo la vista. Dos. La mano de dentro, preparo la palma. Tres, giro palma, giro cuello. Y cuatro, al frente. Cinco, roto. Cinco, roto. Seis. Preparo la derecha. La roto con el cuello. Siete. Al frente. Ocho. Siguiente. Punto once de pulmón con el punto uno de intestino grueso. ¿Vale? La famosa pinza. ¿Se acuerdan? ¿Qué hago ahí? Aprieto una contra la otra. Estimulando ese punto. Son dos puntos ahí. Entonces, desde ahí. Para poder subir, mantengo la presión en esos dos puntos. Roto hacia adentro. Y subo con los dorsos. Siempre voy a subir de frente con los dorsos. Hago uno. Al llegar al pecho es donde siempre rotan las manos. ¿Ven? Bajan los codos. Aquí aflojo esa presión de los puntos y como si cogiera un balón. ¿Ven? Y ahora lo empujo hacia adelante ligeramente ascendente. Dos. Pero en diagonal hacia allá. Desde ahí vuelvo a caer. Voy cerrando los dedos suave. Vuelvo a buscar esa presión. En el once de pulmón, uno de intestino grueso, roto. Y vuelvo a subir. Tres. Cuatro. Exhalo. Cinco. Seis. Y el siete siempre tiene premio porque se recoge para el ocho. Ocho. Muy bien. Nos vamos a la otra diagonal igual. Bajo suave. Recojo. Recojo. Presiono los puntos. Roto. Uno. Dos. Cierro. Bajo. Al frente, ¿ven? Roto para la subida. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Cuatro. Seis. Tres. Y ocho. y bajo. Siguiente, número 5. Vuelvo al mismo punto, solo que en vez de presionar justo encima del 1 del intestino grueso, me voy un poquito más arriba y lo que hago es estimularlo con un acariciamiento, ven, hacia abajo. Y entonces, abrimos lateralmente, mantengo el dedo ahí y siempre que llego a la altura de los hombros, es cuando produzco el acariciamiento. Ven, ahí acaricio, estimulo y descargo. Cruzamos el pie derecho por detrás y formamos como si fuera un triángulo con los índices y pulgares, ven, así hacia abajo y hago la bajada de empujar. Siempre los brazos van a subir hacia delante por donde han bajado, como he bajado en la dirección de frente, vuelvo a la posición de la pinza de los dedos y subo inspirando. Traigo hacia mí y la segunda vez acaricio, roto en diagonal y bajo de nuevo, 2. Cierro, vuelvo a subir, pinza. Al llegar a los hombros acaricio y la tercera vez roto el lateral todo lo que pueda y vuelvo a bajar, exhalando. Desde ahí vuelvo a las pinzas y ya el 7 tengo que abrir en Cristo igual que al principio. Tomo aire para cerrar este lado. Acaricio y 8. Bajo y exhalo. Repetimos el lado derecho igual. Cierro, preparo, abro, 1. Acaricio, cruzo por detrás, 2. Bajo y exhalo. Cierro, pinza, subo de frente, 3. Acaricio, vengo, roto, 4. Bajo y exhalo. Cierro, 5. Acaricio, lateral todo lo que pueda, 6. Bajo y exhalo. Abrimos de lado pinzas, 7. Altura de los hombros. Acaricio y 8. Exhalo. Repetimos ambos lados, un poquito más fluidillo ahora. 1. Acaricio, 2. De frente. Cierro, 3. Acaricio, 4. Exhalo. Cierro, 5. 5. Acaricio, 5. Acaricio, 6. Cierro, 7. Acaricio y 8. 5. Acaricio, 8. 6. Lado derecho de nuevo, 1. Acaricio, 5. Acaricio, 10. 5. Cruzó, 2. Bajo y exhalo. Cierro, 7. Acaricio, 9. 9. Acaricio, 10. 4, cierro, 5, acaricio, 6, cierro, 7, acaricio, y 8. Número 6, abríamos el ancho de los hombros, rotábamos, ojo, roto cintura escapular, pero no cintura pélvica, las rodillas permanecen hacia el frente, lo único que hago es, ¿ven? Tengo que anclar la columna abajo para que solo giren los hombros, tengo que separar las dos cinturas, y en este separamiento, ¿ven? Esto se queda quieto, roto y subo con los meñiques, uno de frente y otro hacia atrás. Desde ahí, roto, entro, y recuerden esos puntos que tenemos al lado del pecho, en el lateral, ¿verdad? Punto 21 de bazo páncreas, aquí, y lo voy a estimular entrando con el 4 de intestino grueso, ¿ven? Entro con el 4 de intestino grueso, acaricio, estimulo, flexiono piernas y bajo acariciando glúteos. Desde ahí, vuelvo a subir, me voy hacia el frente ahora con las dos manos, y 4, recojo y bajo. Fácil. Ancho de los hombros, 5, mantengo la cintura pélvica, roto la escapular. 6, roto, acaricio, 4, de intestino con 21. Estímulo hacia atrás, hacia la espalda, bajo y acaricio, flexionando piernas. Y arriba, 7, al frente, 8, bajo. Repetimos, 1, mismas pautas, 2, flexiono y entro. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 10. Seis, siete, y ocho. Siguiente. Empieza igual que este, girando, solo que con los pies juntos. Subimos, meñiques. Ahora atentos, la mano derecha que está aquí se queda quieta, así con el meñique para arriba. Vamos a desdoblar primero el movimiento. La izquierda que está atrás, el codo se dobla y sube. Como si se fuera a poner como un paraguas encima del pecho izquierdo. Ahora aquí, es como si fuera a rodear el pecho. Y vamos ahora a buscar el canto de nuevo, el punto 21 de bazopáncreas que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mano ya rodea el pecho, flexiono piernas. Y ahora, esta mano estimulando, ven, con el canto, estimula ese punto y busca la dirección de esta mano que está en diagonal. Y esta mano ahora va girando. Saco, ven, la palma, el talón y como si hiciera el arpa de la de 24, como si estuviera tocando un arpa. Desde ahí, es importante la flexión que tengo en la pierna de atrás. Tiro para abajo. Recojo y mantengo esa flexión en ambas piernas. Roto las palmas y tomo aire. Como si cogiera un balón delante de la cara. Y ahora, cuando las manos bajan, las piernas suben. Por el otro lado igual. Roto. Sube inspirando. La mano izquierda de adelante se queda quieta. La derecha de atrás sube. Se pone encima del pecho. Flexiono piernas. Y rodeo el pecho, ven. Busco con el canto el punto de acupuntura. Lo estimulo acariciando. Y busco la dirección de esta mano. Desde ahí tiro para abajo. Recojo. Mantengo la flexión. Uno. Tomo aire hacia arriba siempre o casi siempre. Dos. Flexiono y bajo. Repetimos. Uno. Atrás. Subo. Encima. Dos. Canto. Estimulo. Tres. Tiro para abajo. Recojo. Y subo. Y cuatro. Cierro bajo. Y vuelvo al sitio. Repito. Cinco. Cinco. La de atrás sube. Seis. Bajo. Estimulo y entro. Tiro. Siete. Inspiro. Y ocho. Exhalo. Exhalo. Dos últimas. Buscamos un poquito de fluidez ya. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Última. Última. Seis. Siete. Y ocho. ocho y último recuerden que es importante cuando crucemos los brazos que el cruce llegue hasta los codos porque si no, no van a llegar con los dorsos de las manos a los hombros si ustedes solo cruzan hasta aquí les va a quedar un brazo encima del otro y no van a poder llegar entonces el brazo que está por debajo tiene que cruzar completamente para llegar aquí y abrir las escápulas atrás las subidas con las palmas en vez de subir con el meñique como subimos siempre roto palmas y hago uno entonces al llegar aquí arriba marco puntillas y es como si abanicaras cinco veces expulsando el aire dos ya bajo suave y empezamos con la izquierda por debajo tres inspiro busco que esos dorsos lleguen aquí y voy flexionando piernas todo lo que pueda pero sin levantar los talones de atrás bajo hasta donde pueda sin levantar los talones cuatro presiono con los dorsos de las manos y expulso el aire y cuando se está acabando ya el aire vuelvo suave al sitio vuelvo palmas y repito cinco lo mismo seis siete derecha por debajo ahora presiono ocho flexiono expulso el aire y al sitio dos más las dos primeras son flexionando piernas y las dos siguientes son lo mismo sin flexionar piernas uno dos izquierda por debajo hago una pequeña flexión de piernas para anclar la cadera tres cuatro presiono y expulso el aire y la última ya cinco seis derecha por debajo anclo la cadera siete ocho expulso y deslizo muy bien eliminamos tensiones coloco la mano derecha con el dorso al final de la columna abajo ahí mano izquierda sube y en forma de escáner con las piernas separadas hoy el ancho de los hombros uno vengo dos bajo y exhalo tres roto y la palma sube por este lado cuatro subo exhalando hago el cambio suave coloco esta mano donde está la otra y hago lo mismo con la derecha cinco seis bajo y exhalo siete roto ocho subo lo mismo ahora pero en vez de llevar la mano derecha a los riñones llevo el dorso de la mano derecha al homóplato contrario al homóplato contrario para producir ese desbloqueamiento más del hombro y hago uno dos bajo y exhalo tres roto cuatro cuatro subo con suavidad hago el cambio de mano y lo mismo última ya cinco seis seis siete y ocho Y bajo. Ancho de los hombros, recoloco las tres caderas como hacemos siempre, primera, segunda, coloco, abrazar árbol y lo que hacemos aquí es esto, uno. Hoy, ven, como si expandiera el abrazamiento, como si el árbol se hinchara, y dos, bajo y exhalo. Tres, inspiro, mantengo ese caimiento del cuerpo hacia abajo, barbilla recta, y cuatro, vuelvo como si fueran los cuatro dedos de separación. Abro, inspiro con suavidad. Supuestamente el cierre tiene que ser más lento, porque siempre la exhalación se produce más lenta, o debería producirse más lenta, que al inhalar. Suave, es el momento donde se quedan solos, con los ojos cerrados, que nada les distrae, a través de la vista, y se concentran en su cuerpo, en sus sensaciones. Comenzaciones. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Venía? Aguanto. Abrimos vértebra suave. A un lado. Cambio. Arriba. Arriba. Manos a las rodillas. Flexiono. Flexiono. Y subo despacito. Inspiro. Y exhalo. Y exhalo. Que pasen. Que pasen un excelente día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.